Giovanni Simeano escopó la punta, está subiendo después de pasar por el riacho la cascada ahí sigue, se va Giovanni, le pasó a Marcelo Tejeiro impresionante, es picante por algo le dicen a este chico que rompió ayer y tuvo que cambiar de moto sin embargo ha tomado la punta, increíble y con mucha diferencia, con mucha distancia estamos esperando al resto de los competidores cuando son las 1 y 35 de la tarde aquí en Villa Langostura y está solo, mucha ventaja le sacó al resto de los competidores Giovanni que fue a correr hace poco las mil millas en la Baja California y le fue muy bien hasta que tuvieron un problema y rompió moto, pero acá está arrasando en Villa Langostura y no llegan los demás, no llegan está solo Giovanni, ahí vienen más competidores nos avisa nuestro pequeño competidor el nieto de Jean-Pierre Rondin que también compitió en su categoría esta mañana ahí vienen los demás igual están corriendo 4 categorías vamos a ver quién viene el 17 hacia el número 2 y el picante Tejeiro se ha retrasado porque arrancó en punta pero lo han pasado lo estás viviendo en vivo este Enduro 2021 de Cordillerano aquí en Villa Langostura por Lantv aquí en Villa Langostura aquí en Villa Langostura aquí en Villa Langostura aquí en Villa Langostura